Bueno, acá estamos, artesano hoy. Hola. Buenas. Buenas muchachos. ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer surdito hoy? Mirá, estamos haciendo unos aparejitos de Elisa, que ya se viene la época. Ya se viene, conozco muchos que están desesperados. Mirá, yo conozco muchos que están enfermos. O sea, que supera lo desesperado. Lo desesperado. Son muchos niveles. Está bien, bien. Está bien. Hay niveles que llegan a locura. El nivel máximo, locura. Bien. Conozco varios acá, me parece. Un tal Francisco yo conozco. Sí, ¿no? Ahí. Yo conozco un tal Mariano también. ¿Me puedo reír? Sí, por supuesto. Che, van a decir que es poco serio esto. Esto es poco serio. Mirá, les voy a dar un pequeño secreto. Acá tenemos un nylon y atamos el esmerillón. Y a veces queríamos hacer una brazolada corta. ¿Qué tan corta surdo? 2 centímetros. Una brazolada de 2 centímetros de nylon. Es difícil para atarla. Claro. Entonces mirá. Ya tenés, mostrá que ya tenés atado el esmerillón. Sí, acá tenés el esmerillón atado con 40 centímetros porque estábamos haciendo otro tipo de brazolada. Mirá que fácil. ¿Ves cómo tenemos ahí? O sea, el ojal del anzuelo vos lo tenés bien pegado a lo que es el nudo del esmerillón. Al nudo, o sea, la patita del anzuelo, ¿ves? Sí, señor. Y lo atamos hacia atrás. Mirá cómo queda. Siempre tienen que atar el esmerillón porque si no, no van a poder. Es muy complicado. Primero el esmerillón. Mirá cómo queda ese brazolada. Perfecto. ¿Cuánto me dio? Un centímetro. Por lo que aprecio yo por cámara debe ser un centímetro. Sí, un centímetro de monedas. Antes podíamos poner el ganchito, ¿ves? Mirá. Menos de un centímetro. Bueno, estoy poniendo el centímetro al revés, no importa. Un centímetro de nylon tenemos ahí. Muy bien. ¿Ves? Como antes poníamos el ganchito, ahora tenemos la brazolada rígida. Perfecto. Acá tenemos armado un clásico de los que usamos el martiquita, ¿no? Cuando la laguna está de la forma que se la conoce normalmente. Niveles normales, agua clara. ¿Ves? Agua clara, 30, 40 centímetros de profundidad, no más. Y cuando la lisa quiere atacar. Exacto. ¿Ves? Ponemos bollas, anzuelos, bollas, le ponemos los llamadores. ¿Ves el pequeño detalle que tenemos acá? Bien. La función de los llamadores, obviamente llamar me vas a decir, pero digo, ¿cable? Cable. Cable. La función es que quiebre el aparejo, que lo quiebre y le dé movimiento. Por eso le ponemos un flop acá atrás. Bien. Y siempre podemos jugar con las alturas. Vamos buscando las alturas. Con la altura te referís al largo de la brazolada. Al largo de la brazolada. Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Cuatro también, más o menos. Es para que tengan una pequeña noción. Este es un aparejo tradicional que nos anduvo muy bien todos estos años. Repetime la medida de la tradicional, surdita. La medida de la tradicional, cada 40 centímetros va un anzuelo. Lleva siete anzuelos, siete bollas y mide tres metros ochenta. El año pasado empezamos a pescar con otro aparejo que le pusimos la cincuenta y seis. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambiamos el aparejo? Y cambiamos porque el nivel de agua fue superior como lo que está pasando en este momento. Entonces tuvimos que cambiar y buscar profundidad porque había mucha agua. Entonces usamos este tipo de aparejo. Que hubo días que anduvo muy muy bien. Y con excelentes resultados. Más en lugares profundos. Que también este aparejo sirve para el canal. Exactamente. Este lo usábamos en el canal. Le hicimos algunas modificaciones y anduvo excelentemente bien. Tiene solo dos bollas el aparejo. Tiene dos bollas. Bien. Con el tamaño de las bollas pueden jugar ustedes. Acá estamos con una bolla de balsa cónica siempre. Para que trabaje. Y arrancamos con una brazolada de cinco centímetros. Una de diez. Una de quince. Y una de veinte. Y una cuarta de veinte. ¿Verdad? Y después completamos con tres brazoladitas de quince. ¿Ven cómo queda la brazolada acá? Con el detalle principal que las brazoladas de, digamos, las últimas o las que van detrás son las que van a ir de fondo. Claro. Casi de fondo. Casi de fondo porque el chicote es largo. Bien. 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 ¿Ves? El aparejo mide tres metros ochenta. Y la distancia de brazolada y brazolada son de cuarenta centímetros. Bien. A excepción de la última al plomo, ¿cuánto mide? La última al plomo tenés casi un metro. Perfecto. No te olvides que estás pescando en lugares profundos. Tal cual. Por eso el aparejito es largo. Esa imagen la podemos encontrar también ahí en la página. En la página está puesta. Sí. Esta es la cincuenta y seis. Esta es la cincuenta y seis. Está, digamos, un detalle, ¿no? Que me parece importante. Estoy mirando que cuando vos haces el nudo del anzuelo, el nylon de la brazolada sale, digamos, desde adelante, desde el lado de la muerte, si se quiere. Sí. Yo, principalmente, siempre lo hago así. Ajá. Porque, por la clavada. Vos fíjate que si yo tiro el anzuelo para acá, cuando tiras el anzuelo, va hacia adentro. Ajá. Va hacia adentro. Ahora, si yo ponele, giro el nudo, lo pongo para atrás, ya no es lo mismo, ¿ves? Exacto. ¿Te das cuenta? Ah, entiendo, entiendo. No es lo mismo. No es lo mismo. No trabaja tanto para adentro. Es un pequeño detalle. No, es un detalle, pero está en la precisión. Ya estamos... Ya estamos... En todos los anzuelos los atuas. Bien. Sea de variadas, sea el... Todos los atuas. Bien. Y bueno, algún resultado... Algunas ha sacado el señor. Algunas. Algunas. ¿Por qué se llama la 56? Tu último aparejito lo mostraste. Eh... Porque saqué 56 lisas el año pasado porque Dios fue generoso conmigo y me ayudó. Un día que tuvimos... Un día excelente. Un día de suerte. Un día de suerte. De muy buena pesca. Mirá. Mi opinión es que incide. Por ejemplo, cuando estamos pescando flote. Generalmente los colores claros, por ejemplo blanco, va a la mañana. Bien. Verde botella y negro a la tarde. Ahora no me preguntes por qué. Digamos, no tiene una explicación científica, pero la realidad es que ha funcionado así en las pescas que has hecho. En las pescas que he hecho me ha funcionado así. Pero no significa que la lisa es cambiante. Un día lo que estando un día, el otro día no se anda. Claro. Me parece que eso es lo que tiene de lindo la lisa, además. Eh... No es una pesca de verdades absolutas. No. No es, esto es así y vos pescás con esta línea. No. Nos ha pasado, hemos ido a pescar con Lalo. Hemos hecho reformas en el momento y hemos tenido resultados. Y creo que eso es lo apasionante también de la pesca. Al margen de lo que es en sí la especie como pelea, lo que es pescarla. Sí, no. Yo te digo algo. El tema lisa, vos vas caliente a pescar lisa y te volvés más caliente. Aunque pesques. Aunque pesques. Aunque pesques. Es cierto, es cierto. Pedrito. Surdo, yo te hago una pregunta con referencia a la 56. ¿Qué pasa si en la brazolada de 10 centímetros yo saco en esa brazolada, en ese anzuelo, cuatro o cinco lisas en diferentes tiros? Repito, en los 10 centímetros. ¿Qué debo hacer? Cambio el aparejo y pongo uno con brazoladas a diez y a cinco. Porque la lisa me está cantando el aparejo que está picando arriba. Muy bien. Esto es como para testear el aparejo. Eso te iba a decir, es una línea tester entonces. Una línea tester como para ir testeando a ver dónde está. Sí. Probás, probás, probás y más si hay mucha agua. Ponemos que te encontrás con 80 centímetros de agua. De profundidad. De profundidad. De profundidad, sí. ¿Cómo haces? Bien. Si pescás a flote nada más y no tienes resuchado. Tenés que tener algo como para ir probando. Y el tema de las boyas, bueno, de acuerdo a lo que quieran poner y todo. Pero bueno, lo blanco es lo que... Lo blanco es lo más normal. Normal. Pero no descarten, pueden hacer combinaciones con negro. Pueden hacer combinaciones con verde oscuro. Con verde botella. Y los muchachos también se lo van a preguntar. ¿Número de anzuelo? El número de anzuelo, mirá, es relativo. Con un 1, 1, 0. Andas bien. Bien. Tenés el 0,42. Número 6 anda muy bien. Número 4. Podés poner una quita, como este tipo de anzuelo. ¿Ve lo que es esto? Muy lindo anzuelo. Y ya, si son lisas ya muy grandes, yo te diría que pongas un anzuelo número 1, 1, 0. Qué anzuelito, eh. Y esto no hay más. Este me lo regaló mi amigo Francisco. El hombre simple. El hombre simple. Que anda buscando anzuelo como loco. Pero... Excelente anzuelo. Después tenés los owner, tenés mil anzuelos, Mustang, BMC. Incluso hay un modelito de Flounder que anda muy bien. Este. Ah, es este, ¿no? Ah, tenés razón. Perdón. Este anzuelo lo descubrimos el año pasado. Yo lo compré para ir a pescar panzones y pescar burriqueta. Y lo probé en la lisa y anda espectacular. Este... Pero bueno, y es un anzuelo dentro de todo económico. Sí. Y... Que en definitiva sirve. Yo que no soy un gran pescador de lisa, me funcionó muy bien, eh. La verdad es que sí. Bueno, este año vamos a... Por la revancha. Sí señor. Eso espero. Eso espero. Vamos a sacar. Vamos. En algún momento vamos a agarrar. Sí. Ya, yo ya agarré. ¿Ustedes? Eh... Poquitas. Pero... Hay tiempo. Tenemos tiempo todavía. Ya me dio el gustito. Yo voy a tratar. Voy a tratar. Bueno muchachos, como siempre, gracias. No, gracias a todos y que todo esto les sirva a los muchachos. Perfecto. Nos vemos en el próximo artesano.